Esto es un feto de un tiburón ¿Qué? Y se está moviendo Ahí está ahí como que Hola, miren, yo quiero nacer Yo quiero ser el tiburón grande, mi amor Les estoy diciendo, estos diseños de uñas Están saliendo a control, mi gente Diseños de uñas que no deberían existir Hola Así que hoy, amorcito, hoy te voy a mostrar Cosas que verás por primera vez En tu vida, estas cosas están Super increíbles, si te gusta este video No olvides darle deditos arriba y también Suscribirte al canal haciendo clic allá abajito No te olvides que puedes pasar por mi canal de videojuegos Babymar, donde hacemos muchos streams Y jugamos juntos en vivo y en directo Así que pásense por allá, amorcitos, y suscríbanse Y sí, por ahora, vamos a comenzar Oh, Dios, que te ha sido este gato Miren como se queda super quieto Le tapo yo los dados y la pata Señores, así que Coordinación, ese gato Tiene bastante autocontrol, yo jamás Podría, este que va a hacer Arte en la pared, ¡qué cool! No sé, yo quisiera que mi pared se pintara Así de fácil Miren como se está pintando Ah, no, sí, que hace la bandera Bravo, amigo ¡Qué coordinación! Él sabe exactamente a qué puntico Dale, eso está increíble Esta es la pared perfecta Para un artista, mi amor Porque ustedes saben que la gente que es artista Es artista ¡Wow! ¡Qué bien quedó! Miren este restaurante Son robots los que están haciendo la comida ¡Es un robot! Y la vistieron de chef como para engañarlo a uno Como para que uno pensara que de verdad era una persona ahí pelando esa papa ¡Ay, qué bonita! La cascada, pues El arco iris Eso es demasiado artístico Por alguna razón me hace pensar en dulce Como que me la quiero comer Miren este gato que va para el baño ¿Qué está haciendo él? Él echa como un spray Él está ahí como que ¡Uy, mira, sí! El aromatizante para la mata, pues Mi vida era normal hasta que conocí esto ¡Rallador de cerámica! Para cualquier alimento ¿Cómo es eso? Ahí está rayando el pan ¿Qué? Estoy muy confundida Porque es de cerámica ¿Cómo funciona? ¿Qué clase de grama es esa? ¡Se ve muy suave! Esperen, yo quiero caminar por ahí ¡Oh, por Dios! Está súper increíble esa grama ¡Ay, qué bonito! Todo este animalito tan bello ¡Ay, miren! Es que le ponen una patica ¡Ay, sí! ¡Ay, hasta la tortuga! Le pusieron rueda, mi amor Esa tortuga dijo ¡Nos fuimos! ¡Adiós! El café de Hello Kitty ¡Ay, qué bonito! Miren todas las cosas que venden Todo es de Hello Kitty ¡Qué hermosos estos postres! ¡Oh, por Dios! ¿Ese pescado qué? ¿Le va a meter el brazo ahí? ¡Señor! ¡Ay, no! Está el otro pescadito ahí adentro ¡Pobrecito! Lo sacaron Vamos a rescatarlo, amigo ¡Oh, oh! Miren cómo lo están sacando Nunca pensé que iba a haber algo así ¡Y hay otro más adentro! Toda la cadena alimenticia, mi gente Este hombre está todo vestido de lata ¡Es que se hizo el super outfit! ¡Wow! ¿Cómo hace pavé? Él va así protegido de la gente El outfit perfecto para el distanciamiento social, mi amor ¡Ay, mira! Aquí están tomando agüita Él dijo Mira, Pirulay, hazte un lado Yo pensaba que eso era un gato Pero pues no, es un puma ¡Ah, no! Una pantera ¡Oh, wow! Miren cómo creció Y Pirulay así como Bueno, yo adopté un gato Y ahora me salió la pantera Ni modo ¿Qué hace? ¡Hace! ¡Qué bonita esta cucharita! En forma de corazón ¡Ah! Y le das la vuelta y se ve normal ¿Qué? No sé ¿Qué clase de universo es este? La laptop del Lamborghini ¿Pero por dentro qué es, señor? ¿Qué clase de laptop es esa? Siento que una laptop normal estaría mejor Esa es súper costosa Y mire, la pantalla es así de diminuta Es que de verdad Los millonarios a veces compran unas cosas Que no lo dejan confundido Yo he hecho muchos videos de millonarios, amorcitos Que les voy a dejar los links para que los vayan a mirar Y de verdad que los millonarios hacen unas cosas que uno no entiende Uno se queda como que Pero mi gente, ¿qué estás haciendo con tu vida? Con tu dinero Dámelo a mí si te sobra tanto ¡Ay, Dios! ¿Qué está saliendo esa mata? ¿Qué es eso? Espérense, ya va Yo pensaba que era Venom Aquí la culebra ya dijo Pues mi amor, de verdad que yo estoy cansada Yo no quiero salir con ustedes Yo quiero ir a ver Netflix Me voy Adiós No cuenten conmigo Es demasiado impactante Una culebra introvertida Esta debe ser amiga mía Mi nuevo juguete favorito ¿Qué? Eso está demasiado cool Aunque con mi cuello gordo estarían siempre explotadas Oh, Dios mío Ajá, aquí están todos los pelos de la chiva de ese señor ¡Se lo va a jalar! Oh, por Dios A ver, jala pues Uy, eso es un punto negro No, era el pelo así perfectamente salido Eso fue muy satisfactorio ¿Cómo ese hombre se dejó hacer eso? Ahora quiero que el gordo me deje hacerlo también ¡Uh, uh, uh! Miren este lugar ¡Cómo este lugar es real! ¡Wow! Eso queda en la India Es hermosísimo Parece de mentira, de verdad Estoy buscando la casa del hotel de Tubi Encontré esto en una tienda de segunda mano Parece como un abanico Pero después lo abres Y mi amor, mira pues el sombrero Yo estoy listo para nunca pasar sol ¡Ay, qué útil! Esa es una gente que siempre está preparada Miren este bombillo ¡Oh! ¡Es suave! ¿Qué? Igual se prende Yo pensaba que eso estaba malo Yo estaba así como que ya Se acabó lo que te daba con ese bombillo Está bien satisfactorio Eso me recuerda a nuestros videos más satisfactorios Que si no nos han visto, amorcitos Tienen que ir a mirarlo Porque, uff Eso sí que es relajante, mi amor ¡Ay, mi! El gatito con el bigote ¿Qué? Es un caballero, mi amor Él así como, mmm, mmm Tocó con el bigotito ¡Oh, por Dios! Miren esta planta carnívora comiendo ¡No! ¡No! ¡No puedo! Y después el caracol como que pues no, mis cielas ¡Ay, no! Yo no seré tu comida Él se salió Él dijo ¡Me voy! ¡Adiós! Yo no soy el aperitivo Muy bien, caracol Muy bien La planta se quedó sin comida ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, por Dios! ¡Mi chifirulay! Ellos se fueron de paseo, mi amor Ellos dijeron ¡Adiós! Tenemos cosas que hacer ¡Qué lindos! ¡Ah! Eso es lo que hace burrito Como yo no estoy en la casa Te pones a dar vueltas por ahí ¡Oh! Miren esto Transparente ¡Ay! Lo van a llenar de pintura ¡Oh! Eso es demasiado satisfactorio Señor Me encanta conocer ese tipo de cosas Y nueve meses después Bueno Este edificio en Dubái Dijo ya Me harté Yo no quiero estar más con ustedes En esta tierra De verdad ¡Adiós! Aquí estamos en la nieve, amiga ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Dejó la cara y pegá ¡Oh, por Dios! Eso quedó muy gracioso ¡Ay, la libreta, pues! Ajá Vamos a abrirla A hacer arte, mi amor No, yo no puedo hacer eso Eso es demasiada paciencia Ella haciendo ahí Página por página Es como que Ajá Le está quedando muy bonito Pero señora ¿Qué, qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Yo no entiendo Es así como Ajá Está bello Pero eso se lee ¿O qué se hace? Como que no comprendí Estas son unas llantas sin aire ¡Ay, Dios! Miren cómo son No entiendo la textura Es como que son duras O son suaves Estoy confundida ¿Qué está pasando ahí? Este hombre Él se hizo uno con la naturaleza Él así como Me voy a arraigar a mí mismo Yo soy el césped ¡Señor! Él está ahí viviendo su vida Él dijo como que Ajá Aquí estoy ¡Wow! Miren este reloj De millonario Uy, está muy bonito Tiene todos los colores Del arco iris Mi amor Aquí hay presupuesto Me encantaría tener un reloj así Es demasiado bonito ¿Qué clase de piscina es esta? ¡Oh, por Dios! Y miren lo profunda que es ¡Oh! Me da demasiado miedo Siento que me va a salir un tiburón de ahí Este señor agarró Y él dijo Me voy a poner a balancearme huevos en la mano ¿Y sabes qué? Voy a romper el récord guine De balancear los huevos en la mano ¡Oh! Se puso 18 huevos en esa mano Señor ¿Cómo él llegó a darse cuenta Que ese era un talento que él tenía? ¿Cómo? Explíqueme Eso de verdad que es bien impactante ¡Ay, qué bonito! Es un camaleón bebé ¡Ay, qué lindo! Él está así como con una cara de preocupación Como ¡Ay, Dios! No Porque tuve que nace en este planeta Llévenme con ustedes Alien, por favor ¡Adiós! ¡Ay, cómo cierran los ojitos! ¡Qué bello! Esta persona encontró un hueco en la playa ¡Oh! Dios mío Está como que ese pedazo de playa Y ahí como ¡Ay, sí! Una abertura No sé, señor ¿Qué es usted en esa playa? ¿Qué le pasó a esa playa? Porque esa playa está así como Del color que no es Nunca pensé que vería una playa así Y una gente metida dentro de esa playa Esta mujer agarró Y como que no le gustó su cara Así que bueno Máscara Solucionaba ese problema ¡Oh! ¡Qué locura! A los extremos que estamos llegando Este hombre tiene la mano gigante Pero miren Ahí va a comparar el tamaño de su mano Con una mano normal ¡Oh! ¡Qué! Pero ya va, señor ¿Cómo se saca usted lo moco? ¿Cómo hace con ese dedo tan grande? Como que no le entra el dedo En la nariz, ¿no? ¿A quién más se ha planteado esta pregunta? Soy solo yo ¡La lámpara de astronauta! ¡Ay, qué bonita! Mira, y prende la luz ¡Oh! ¡No, sí! Te da la galaxia entera, mi amor ¡Michi! ¡Ay, este Michi no tiene la pata de adelante! Es demasiado lindo Parece como un tiranosaurio Rex Esta tienda vende productos gigantes Miren ese toblerón Señor, lleve ese toblerón ¡Wow! ¡Qué cool! Esto se ve delicioso Yo estaría ahí como que me lo llevo todo, mi amor Para comérmelo ya mismo Porque eso está bien bueno Y aquí hace hambre ¡Ay, Michi! ¡Ay, haces como un león! ¿Cómo hacen los leones? ¡Eso es lo más hermoso, Michi! Así como que yo no soy un Michi Yo soy un león ¡Escúchame rugir! No te voy a soltar Si soy un león ¡Qué adorable! ¿Por qué los Michi son tan adorables? ¡Lo amo! Miren, este pescado me tiene confundida Es como que Ese pescadito acaba de nacer Acaba así de nacer y ya ¡Dios mío! Él salió así como sin nada Él dijo Nací y me voy para el mundo Adiós, a nadar ¡Oh! ¡Esa torre dando vuelta! Todos esos fidget spinner Miren la concentración de ese hombre Ese hombre le está sudando la cabeza ¡Oh! ¡Wow! Miren, todos dando vuelta Este es el récord guine De la torre más alta De los fidget spinner 21 fidget spinner Les digo Hay unos récord guine Que uno dice ¿Cómo es el señor? Se le ocurrió hacer ese récord guine De verdad Aquí está esta paloma Lo más tranquila Es una paloma sin patitas ¡Oh! Tiene patitas No tiene patitas ¿Cómo que no tiene patitas? ¡Ay! No tiene patitas ¡No! Eso me da ganas de llorar ¡Pobrecita la paloma! ¿Cómo que no tiene patitas? ¿Qué le pasó con su patita? ¡Ay! ¡Pobrecita! Esta chica se va a hacer una playera de té Miren, con té Ella agarra y dijo Ay, esta playera de té está diminuta Pero ya va Espérense ¿Qué? Toda la bolsa de té empezó a coserla Señora Miren cómo se la armó ¡Wow! En verdad le quedó muy bonita Bien fashion Es que la gente es muy creativa De verdad ¡Ay no! En ningún momento pensé que eso es lo que iba a pasar Ella dijo Pues ahora A cumplir mi sueño Una bañera llena de té ¡Muajajaja! Ahora aquí vamos a hacer un pincel De pelo ¡Oh! Dios mío ¡Ah no! Es un labial de pelo ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Un pincel era como Ok, tiene sentido Un pincel Ajá Uno lo agarra Tiene como pelo No se pinta Ajá, normal Un labial ¿Quién se quiere poner pelo en la boca? Yo siempre tengo pelo en la boca sin querer Porque ajá Mis pelos quedan en todos lados pegados Y lo digo por experiencia No quiero un labial de pelo Aquí tengo esta roca Ajá Y miren Cuando le ponen luz Del color que se pone ¿Qué? Esto es como magia Ven Parece una roca cualquiera Pero no lo veo Es como nosotros Extraordinario Solo hay que ponernos la luz correcta Y bueno En mi caso No hemos encontrado la luz todavía Pero ahí seguimos buscando Amorcito ¡Wow! Miren esto ¡Qué cool! Parece un carro Pero no Es un sofá Es como la mitad del carro nada más ¡Qué cosa más loca! ¡Ay! Aquí el cubo de Rubik's Pero de coco ¡Señor! ¡Señor! ¿Lo logró resolver? Esa es la pregunta que yo tengo Puse mi telescopio Hacia el sol ¡Wow! ¡Qué moderno es el telescopio! Así se ve el sol ¡Auxilio! Siento que me quemé solamente de este video El sol demasiado cerca Incinerada ¡Bravo! ¡Miren estas bebidas! ¡Oh! Me encanta como vienen En forma de cochinito ¡Oh! Y el pajarito ya se lo tomaron de primero ¡Ah no! Sí Aquí el tren que toca la música ¡Oh! ¡Qué cool! ¿Cómo a la gente se le ocurre hacer esto? ¡Señor! ¿Cómo? ¿Cómo te llegó a la conclusión que quería hacer esto? Este es mi teléfono En forma de pera ¿Cómo eso es un teléfono? ¡Ah! No es el Apple Es el pera ¡Bravo! Cuando pides el teléfono por Wish Esto es lo que te llega Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en la próxima ¡Besos! ¡Chau!